Flor y Canto presenta Bienvenidos hermanos a este programa de Encuentros con la Fe. Me alegra saludarles. Soy Rodrigo Aguilar Martínez, obispo de San Cristóbal de las Casas. Concluimos el tiempo de Pascua con la fiesta solemne de Pentecostés. El mejor regalo de Jesucristo muerto y resucitado es el don del Espíritu Santo. La primera lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles nos presenta el acontecimiento con manifestaciones de un gran ruido y de lenguas de fuego que se posan en los discípulos reunidos, los cuales empiezan a hablar y los judíos, venidos de todas partes del mundo, los escuchan cada uno en su propio idioma acerca de las maravillas de Dios. El Espíritu Santo es fuego, es fuerza, es unidad. En diferentes dones, servicios y actividades, el Espíritu es el mismo y se manifiesta para el bien común. Pero parecería que la narración del Evangelio de San Juan se contrapone a la de los Hechos de los Apóstoles, pues San Juan presenta el don del Espíritu Santo por Jesús al anochecer del mismo día de la resurrección. San Lucas en los Hechos de los Apóstoles lo presenta más bien a los 50 días de la resurrección de Jesús. Sin embargo, la aparente oposición revela dos perspectivas que se complementan. Para San Juan, el don que Jesús hace del Espíritu Santo viene del hecho de su muerte y resurrección. Para San Lucas, el don del Espíritu Santo lleva a los discípulos a ser testigos de unidad hasta los últimos confines de la tierra. De esta manera, relacionando los dos enfoques, Jesús muerto y resucitado nos da su Espíritu y nos envía con el Espíritu Santo para proclamar su Evangelio hasta los últimos confines de la tierra. La secuencia nos menciona las múltiples formas de presencia y efusión del Espíritu Santo. Recitémosla y hagámosla nuestra, pues ilumina y reconforta en vivencias muy variadas. Fuente de todo consuelo, amable huésped del alba, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Glor y canto Santa María, Reina de la Paz